Bueno, estamos llegando, voy a hacer como un blog, estamos llegando a la bonita, a la bonita, el bonito pueblo de Wadi Rum, un pueblo que por el que podéis ver, no pagan mucho ibi, todos lo gastan en té, tabaco y camellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.